Bienvenidos amigos de Ritmovisión, el día de hoy tenemos estos hermosos vehículos que son ecológicos ya que se mueven con un burro de potencia, además no necesita aire acondicionado ya que tiene suficiente ventilación y puede llevar a toda la familia, a la esposa, a los hijos, hasta el perro, ese nada más lo amarra por acá, y además estos vehículos no son del Ripple, veamos este bello vehículo que tiene llantas nuevas, lo único que le va a faltar es la música, pero estamos cubiertos ya que tenemos la aplicación Phoenix VTV que la puede descargar a su equipo móvil, es gratis, en cualquier lugar, a cualquier hora, 24 7 365, que más quiere diversión gratis, la mejor música, los mejores artistas, quédese con nosotros, no se mueva porque seguimos con más en su canal, yo quiero invitarlos a que se queden con nosotros y vean este maravilloso vídeo.